www.feyyaz.tv 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 ¡Gracias! 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 Dicen que le jueguen el esquirente a Grucho. Si no, si no le quieren contar, le hagan a cambio el esquirente. Ay, muchachos, no pasa nada, señores. No pasa nada. Le van a ir el esquirente, gracias. ¡Vamos, recién, muchachos! ¡Vamos! ¡Ahí están las colinas! ¡Que salen los esquireños! ¡Ahí están las colinas! ¡Vamos, paramédicos! ¡Paramédicos! ¡Paramédicos! ¡Se alcanza el partido de España! ¡Vaya, qué manera tan peligrosa de bajarse el proyecto! ¡Qué manera tan peligrosa de hacer la bajada de él! ¡El público, esto es mejor! ¡Suscríbete a esos que dejarán! ¡Vamos, vientos, libres de presión! ¡Ahí está, sincero! ¡Vamos, volviendo, peñárnoslo! ¡Todo ahí tenemos a ese guillente! ¡Y una pelicera de cabal que viene, ¡cuierta! ¡Se alcanza el fide! ¡Se alcanza el fide, que se alcanza el fide, que se alcanza el fide! Ahí está el depredador, el depredador, señores, todos y señores. Una invitación para los terres, la hoja y feo, 20 de noviembre. Rancho Barriga, el escobedo, Ivana, Rancho Diego. Y dentro Salacera, allá está. Abagamos. Abagamos, y se el nombre. Ese es el espectáculo de Califán Ranchera Profesional. ¡Oigan de la vida y emoción! ¡Oigan de la vida y emoción! ¡Se va a ganar! ¡Oigan de la vida y emoción! ¡Oigan de la vida y emoción! ¡Oigan de la vida y emoción! ¡Alguien de la vida y emoción! Ahí están José Salacera, señores. Una invitación para los terres, la hoja y feo, 20 de noviembre. Rancho Barriga, el escobedo, Ivana, Rancho Diego. Y dentro Salacera, allá está. ¡Apagamos! 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 ¡Dice el nombre! ¡Ese es el espectáculo de Califarra Chela Profesional! ¡Oiga! ¡Riva viva y emoción! ¡Y en el marco del disparo, señor! ¡Lleva la mano! ¡Oiga! ¡Cuidadito! ¡Se viva listo! ¡Oiga! 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 ¡Arriba! 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 ¡Lleva la mano! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, Maribarr! ¡